De mi tierra bella, de mi tierra santa O de ese grito de los hamburgues y los timbales al combantar Yo sé pregón que canta una mano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entondando De ese dolor me subpropiando y se le escucha apenar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cala, la tierra suspira así no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tienen tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Siguen los pregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna sigue el cuajira tomando el sol Y cada calle que va en mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento Tiene la nostalgia con vos, tu voz, y esa canción que sigue entonando Corre en la sangre y sigue llegando con más fuerza corazón La tierra te duele, la tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cala, la tierra suspira así no te ve más Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido La llevo en mis sentimientos, sí señor, oigo este grito Vive el recuerdo, corre en mi sangre Ya llevo por dentro, como no lo canto de mi tierra, de ella Sientan su ofrecer el arquea en su alma Aunque sea lejos yo la siento, y aunque yo regreso yo lo sé ¡Suscríbete al canal!